Son las 3 de la mañana Y estoy en tu ventana Buscándote amor Escucha por favor ¿Y tú qué estás pensando? Llegando aquí tomando Vete ya de aquí Déjame dormir Pero yo no puedo irme Sin un beso Pero ya es muy tarde Y no te quiero ver Hago lo que quieras Perdóname mi nena Perdóname mi nena Oh 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 Yo no te lo creo Que no tienes pena Que no tienes pena Estoy cantando Te estoy diciendo ¿Qué más puedo esperar de ti? Tú no sabes todo lo que yo sufrí No, no, no Sal un ratito, déjate explico Lo que pasó Soy un maldito, te necesito Perdóname Hago lo que quieras, perdóname mi nena Perdóname mi nena Yo no te lo creo, que no tienes pena Estoy cantando Perdóname Te estoy diciendo Estoy cantando Estoy cantando Estoy cantando Uno, dos, tres Estoy cantando Estoy cantando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!